La política LGBTTTI Chiapas 2021, que ya está actualizada y armonizada a lo pendiente en la entidad sobre los derechos de la diversidad sexual. Entonces les voy a presentar a mis compañeros que nos van a hacer lectura de este boletín y más adelante les explicamos qué es la agenda y aclaramos sus dudas al final. Nos acompaña la compañera María Teresa Campos Flores, quien es integrante del capítulo 4, Todo Sobre Lesbianas Asociación Civil. Carmen Velasco, del grupo Ella Más Ella. Diana Paola Valencia Gómez, de la Bicicleta de la Diversidad. Y Jorge Alberto Toledo de los Santos, del grupo CETU, miembros de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas. Mi nombre es José Eliezer Esponda Cáceres, de Colectivo Red Abierta Asociación Civil. Entonces vamos a dar lectura al boletín. Muy buenos días a todas las personas de los diferentes medios de comunicación y periodistas independientes. Que esta mañana nos acompañan en este espacio para presentar la agenda política LGBTTI más Chiapas 2021, que como integrantes de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas y Coalición Mexicana LGBTIQ+, realizamos. Quienes convocamos somos organizaciones civiles y activistas que vivimos en la entidad. Somos un movimiento horizontal, plural e incluyente, que agrupa a personas defensoras de derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos todos, de todas las ideologías, profesionistas de diversas disciplinas y militantes de partidos políticos a favor de la igualdad de derechos para todas las personas. Es importante precisar que todas las personas, sin importar la orientación sexual, identidad y expresión de género, así como las variaciones de las características sexuales, tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Así está consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, según registro de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, entre 1995 y 2017, se registraron al menos 1.420 asesinatos motivados por el odio hacia las poblaciones LGBTIQ+, en México, lo que significa que el componente de diversidad sexual se convierte en una situación de riesgo en nuestro país. En este sentido, como sabemos, actualmente nos encontramos en un momento importante de la democracia de nuestro Estado, ya que este año se renovarán las representaciones populares en la legislatura estatal y en los ayuntamientos del Estado, por lo que resulta necesario que quienes participan en el proceso de elección popular tengan presente que al realizar planteamientos de políticas públicas y leyes, deben hacerlo volteando a ver a las poblaciones históricamente discriminadas y violentadas como la población LGBTIQ+, desde la perspectiva de derechos humanos. Por ello, también consideramos importante que como población directamente afectada por dichas políticas y leyes, fijemos una postura clara de nuestras demandas y necesidades que incluyan a las poblaciones LGBTIQ+, en sus formas y plataformas electorales. Es por ello que el día de hoy queremos exponer los ejes temáticos de nuestras peticiones. El documento que presentaremos es resultado del trabajo de liderazgo social, de afirmaciones dirigidas a erradicar la desigualdad que vulneran y precarizan a las personas LGBTIQ+. Por otro lado, buscamos exigir que se garanticen el acceso a una vida libre de todas las formas de violencia y discriminación, así como a servicios públicos de calidad y justicia con igualdad, y desde luego, fortalecer la participación política de líderes sociales LGBTIQ+, y garantizar la participación activa de la sociedad civil en los espacios de toma de decisiones. Los ejes de acción que se han postulado en las presentes agendas son Eje 1. Justicia con igualdad y erradicación de la violencia, cuyo objetivo es erradicar los crímenes de odio y cualquier forma de violencia o discriminación en contra de las poblaciones LGBTIQ+. Atender sus causas, impulsar estrategias de prevención y garantizar justicia con igualdad para las víctimas. El eje 2. Tiene que ver con la salud integral y sin discriminación, cuyo objetivo es garantizar el acceso universal de las personas LGBTIQ+, a servicios de salud integrales, con calidad y sin discriminación. El eje 3. Se relaciona con la educación para la inclusión y el objetivo es erradicar las formas de violencia al interior de las escuelas, fortalecer y actualizar los programas de estudios para hacerlos incluyentes y garantizar el acceso de las poblaciones LGBTIQ+, a servicios educativos sin discriminación. El eje 3. Se vincula con los derechos laborales e inclusión económica. Este eje tiene como objetivo promover e incentivar la inclusión sin discriminación de las poblaciones LGBTIQ+, en especial personas transgénero, travestis, transexuales en el ámbito laboral. El eje 5. Relacionado con la cultura incluyente y medios de comunicación tienen como objetivo promover la cultura del trato igualitario y la no discriminación, impulsar manifestaciones artísticas que dignifiquen a las personas LGBTIQ+, y contribuyan a erradicar las violencias en su contra. El eje 6. Se vincula con la participación política LGBTIQ+, y su objetivo es incidir en todos los procesos de creación e implementación de políticas públicas y leyes, así como en la toma de decisiones que incluyan en las vidas de las personas LGBTIQ+. Y el último eje, el 7. Fortalecimiento del Estado laico, cuyo objetivo es hacer cumplir la Constitución y sus principales de laicicidad e igualdad para todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad y expresión de género. Todas las anteriores se encuentran estrechamente vinculadas con los derechos humanos y su acceso.